Jejepa Mira, esta química si la gozo Oye, este ritmo cadencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito 3, 4 El baile del sombrero El baile del sombrero El baile del sombrero Vamos todos a gozar El baile del sombrero El baile del sombrero El baile del sombrero Es lo que de moda está Échalo a volar, échalo a volar Póntalo en el dedo y que no pare de girar Échalo a volar Échalo a volar Póntalo en el dedo y que no pare de girar El sombrero, el sombrero hay que mover Mando una media vuelta, dos y tres El sombrero, el sombrero hay que mover Y sin perder el ritmo con los pies El sombrero, el sombrero hay que mover Mando una media vuelta, dos y tres El sombrero, el sombrero hay que mover Y sin perder el ritmo con los pies ¡A la una! A las dos, y a las tres. Pese que Dios amanece, la música es mi pasión, pero lo que me enloquece, es la cumbia con acordeón. Pero lo que me enloquece, es la cumbia con acordeón. Porque el sonido más perrón, es el sonido del acordeón. Oye como suena, mi cumbia con acordeón, que bueno está mi cumbión. Oye como suena, mi cumbia con acordeón, que bueno está mi cumbión. Para que la bailes tú, para que la voz es tú, para que la bailes tú. Para que la voz es tú, para que la voz es tú, para que la voz es tú. Cumbia poderosa, sí señor, cumbia poderosa con sabor. Cumbia poderosa, sí señor, cumbia poderosa con sabor. Cumbia poderosa, cumbia pa' bailar. Yo traigo el poder de la cumbia, yo traigo el poder de la cumbia, que suena, que suena pa' que baile todo. Cumbia poderosa, sí señor, cumbia poderosa con sabor. Cumbia poderosa con sabor. Música La que viste de mezquilla, háganme una cola, vamos a bailar Hay que trencito su formado ya, chucu, 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 vamos a gozar Ahora todos juntos vamos a bailar, háganme una cola, vamos a bailar Hay que trencito su formado ya, chucu, 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 vamos a gozar Ahora todos juntos vamos a chifrar Ya la que comenzó, hay que mover los pies Pero miren quien llegó, la cuera Salomé Y al rimo de esta cumbia la güera está bailando Hay que saberlo, se baila, todos la están mirando Compare mira como ella mueve la cintura Se nota que esa güera le sobra esa razón Compare Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve sabrosa esa güera Salomé Compare Juan, ¿cómo la ve? Mueve su cintura con sus manos al derecho y al revés Compare Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve sabrosa esa güera Salomé Compare Juan, ¿cómo la ve? Como se amaña esa güera para mover los pies Compare Juan, ¿cómo la ve? Bailando raza, bailando Con los hijos Como se mueve sabrosa esa güera, hugely Y al rimo de esta cinta Que bonito baila la chica del pelo largo Como cabrea nadero hasta cone estados Miren como goza, esa chica tan preciosa Esa mini falda, de hacer dulce y va a ser hermosa Hagan una cola, vamos a bailar Hay que tres lecitos se formado ya Chucu, 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 vamos a gozar Ahora todos juntos vamos a bailar Hagan una cola, vamos a bailar Hay que tres lecitos se formado ya Chucu, 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 vamos a gozar Ahora todos juntos vamos a chifrar Y ahora ¡Eso es donde la corrió! Hagan una cola, vamos a bailar Hay que tres lecitos se formado ya Chucu, 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 vamos a gozar Primero una mirada Cargadita de deseo Después una papachada Seguida del toqueteo El toqueteo, el toqueteo Es un jueguito que te va a gustar El toqueteo, el toqueteo A que lo juegues te voy a enseñar Tú me tocas aquí, yo te toco allá Tú me tocas aquí, yo te toco allá Con los hijos del pueblo Ven a gozar, ven a gozar, ven a gozar El toque, 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 el toqueteo Es una cumbia, es un meneo Es el jueguito del toqueteo El toque, 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 el toqueteo Es una cumbia, es un meneo Es el jueguito del toqueteo Música Todos bailando, todos bailando Todos marcando este compás, este compás Manos arriba, manos arriba Con este ritmo la gozarán, la gozarán Viva, 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 viva la música 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 La música, la música, 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 la música Porque aquí con este ritmo yo los vengo a divertir Chea, 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 los vengo a divertir Chea, 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 los vengo a divertir Chea, 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 chea